Walker Ese brillo que tenías a reír Te siento león que estés enfrente Y tus besos me saben a fin Pasó tres noches y yo sigo sin verte Ese brillo que tenías a reír Te siento león que estés enfrente Y tus besos me saben a fin Por el fe que no pasó nada y no pasó de todo Estamos juntos y nos sentimos tan solos Donde se quedaron el calor de los te quiero Fueron palabras que con el tiempo se fueron Yo no creía que pasaría, se perdería Que un amor como nuestro acabaría La pena mía que no hay salida Y mueren aquí, toda la noche llena de fantasía Pasó tres noches y yo sigo sin verte Ese brillo que tenías a reír Te siento león que estés enfrente Y tus besos me saben a fin Pasó tres noches y yo sigo sin verte Ese brillo que tenías a reír Te siento león que estés enfrente Y tus besos me saben a fin No, ya no sientes nada, parece que se acabó Quieres vivir tu vida y yo te doy mi bendición Solo pido que nunca regaras tus besos en lugares donde no lo sienten como yo Y si por una vez pudieras Echar un paso hasta el tiempo Volver a ver ese brillo en ti Cuando me decías te quiero Dime que mueres de ganas por quedarte aquí Al decir mi nombre no hago un suspiro Parte de lo que somos es por lo que fuimos Dime todo lo que duele no vale Que te calles sin ningún sentido Contando los colores negro del latino Callando tres suspiros Oye Pasó tres noches y yo sigo sin verte Ese brillo que tenías a reír Te siento león que estés enfrente Y tus besos me saben a fin Pasó tres noches y yo sigo sin verte Ese brillo que tenías a reír Te siento león que estés enfrente Y tus besos me saben a fin Ya, 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 ya Ya, 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 ya Quame quedar, bata Poco el barru Poco el barru Poco el barru ¡Gracias!